La semana pasada di una charla sobre prevención de incendios. Y nadie prestó atención. Es culpa mía por usar PowerPoint. PowerPoint es aburrido. La gente aprende de muchas maneras distintas. Pero la experiencia es la mejor maestra. Hoy, el humo salvará vidas. ¿No huele nadie a humo? ¿Has vuelto a traer cecina? ¡Ay, mi madre! ¡Ay, por Dios! ¡Eh, fuego! ¡Vaya, por Dios! ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué hacer ahora? Una línea telefónica. ¿Cómo puede ser? ¡Viene del pasillo! No lo sabemos. El humo podría entrar por los tubos de ventilación. ¡Ay, tanto, Dios! Esto es de verdad. Tranquilos. ¿Cuál es el procedimiento? ¡Y el procedimiento! ¡Y el procedimiento, eh! ¡Te os calcéis de una p*** vez! No, no, Michael, no. Toca el pomo. Si está caliente, podría haber fuego en el pasillo. ¿Y si está templado? ¡Por Dios! No es una opción viable. ¿Qué otra hay? ¡No corré! ¡Eh, aquí hay una puerta a probar! ¿Cómo está el pomo? Está templado. Por la puerta de atrás. Otra opción. ¡Deja a la mujer! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Me dejó el bolso! ¡Vamos! Las cosas pueden cambiarse, Phyllis, pero la gente, las vidas humanas, nos... ¡Ah! ¡Mi mano! ¡Está caliente! ¡Y este también quema! ¡Estamos atrapados! ¡Sálvese quien puede! ¡No, no, no! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¿Habéis visto alguna vez? ¿Habéis carbonizado? ¡Ven! ¡Fuego! ¡Procedimiento! ¡Procedimiento! Siguiente opción. ¿A dónde vamos, chicos? ¿Con qué nos cubrimos la boca? ¿Con qué? ¿Con un trapo o harapos, quizás? Recordemos estos procedimientos. ¿Qué opciones tenemos? ¡Por ahí no! ¡Ya lo hemos intentado! Recordad los puntos de salida. ¡Puntos de salida, amigos! ¡Oscar! ¿Qué hacemos ahora, eh? ¡Protégete! Voy a buscar ayuda. ¡Súbeme! ¡Pesas demasiado! ¡Solo peso 37 kilos! ¡Salvo, bandido! ¡Oh, Dios! ¿Nadie va a llamar a la policía a emergencias? ¡Oh, Dios! ¿Qué hacemos ahora? ¡Usa el subidón de miedo y adrenalina para tomar mejores decisiones! Yo aquí no me muero. Vamos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡El fuego nos está disparando! ¿Qué está pasando? ¡Por el amor de Dios! ¡Ayúdame con esta! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Oh, santo Dios! ¡Atención! ¡Empleados de Danber Mifflin! Ha sido una prueba de nuestra preparación en caso de emergencia. No hay fuego. Se trata de un simulacro. ¿Qué? ¡El fuego no era real! ¡Fue un simple ejercicio de entrenamiento! ¿Qué hemos aprendido? ¡Ah, venga! ¡Que no es real, Stanley! ¡Que no te doy un infarto ahora! ¡No, no, no! ¡No vas a morir! ¡Stanley! ¡Stanley, no te mueras! ¡Stanley! ¡Stanley, Barak es presidente! ¡Eres negro, Stanley! Voy a hacerle un boca a boca. No, no necesita un boca a boca. ¡Se va a tragar la lengua! ¡Abre la boca! ¡No te la tragues! ¡Tranquilo! ¡No te la tragues! ¡Es un híros! ¡No te la tragues! ¡No te la tragues! ¡No te la tragues!